En el uso de la palabra, la diputada Silvia Lospenato. Gracias, Presidente. Presidente, le voy a pedir en virtud del artículo 39, inciso 14, que le pone como obligación hacer cumplir las prescripciones de este reglamento, que haga cumplir la que solicitó la diputada Stilman, que no es una moción que se vota, es una obligación que está escrita en el artículo 22 y dice, abierta la sesión, la Secretaría formulará la nómina de los diputados presentes y ausentes, indicando con relación a estos últimos cuáles se encuentran con licencia y cuáles faltan con aviso o sin aviso. La Secretaría comunicará inmediatamente esa nómina a la contaduría de la Cámara si no hubiere obtenido quórum. Si la sesión se declarara abierta con quórum y a la hora reglamentaria, la nómina de los ausentes será pasada media hora después. Esto es una obligación de la Secretaría y usted tiene que hacerla cumplir como se lo pidió la diputada Stilman. Y no podemos seguir avanzando en esta sesión hasta tanto. Quede constancia de la nómina, de los presentes y de los ausentes. Porque, señor Presidente, diga lo que diga ese tablero, nosotros estamos aquí. Apersonarse en el recinto es lo que hace que se forme el quórum. Nosotros somos el cuerpo y estamos en cuerpo presente. De ninguna manera puede ser desconocida nuestra asistencia a esta Cámara, que es la forma normal y regular de funcionar, señor Presidente. Pero además es muy importante que sepamos, que recordemos, compañeros y compañeras diputadas, que las sesiones de la Cámara son presenciales y se realizan en el recinto. Salvo la excepción de la fuerza mayor del artículo 14. Entendimos todos en la Comisión de Modernización y en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Pero lo que es más importante en este cuerpo constituido en Cámara, que debíamos votar un protocolo para poder hacer sesiones remotas. ¿Y con qué mayoría votamos este protocolo? Tal como consta en el acta número 1, orden del día 6, de fecha 13 de mayo, con la mayoría más exigente que tiene nuestro reglamento. Apartamiento del reglamento por tres cuartos de los votos emitidos. La regla nos la impusimos nosotros mismos, con 248 votos sobre 250. Esta es una regla sólida que le dio legalidad a todo lo que votamos mientras estuvo vigente el protocolo. Y también se la dio cuando se hizo su única renovación, que cumplió acabadamente con los extremos previstos en el considerándose del mencionado protocolo. Seguíamos en aspo y hubo consenso de la labor parlamentaria. Por ende, a los diputados que ponían en dudas si algo de lo que habíamos votado hasta acá podía ser cuestionada su legalidad, ninguna duda. Todo fue absolutamente legal y legítimo, porque nosotros, como cuerpo, con la mayoría grabada de las tres cuartas partes de este cuerpo, 248 votos, acordamos un protocolo cuya regla de renovación es el consenso. Nada hubiera deseado más que hoy alcanzáramos el consenso. Y debo decir que era bastante posible. Y yo no pierdo esperanzas que pese a este bochorno, que no es una sesión, sino manifestaciones en minorías del artículo 36 bis de nuestro reglamento, porque no se constituyó el quórum legal, podamos seguir trabajando en alcanzar ese consenso, porque tenemos puntos de acuerdo, muchos puntos de acuerdo. Nosotros decimos que queremos tratar presencialmente aquellos temas que requieren un debate participativo, riguroso, extenso, que este sistema de emergencia no permite, no habilita. Pero que, como lo vinimos haciendo hasta ahora, durante todos estos meses, estamos absolutamente de acuerdo y contestes a dos cosas. a trabajar presencialmente, pero autorizar a cualquier diputado que revista las condiciones que le impidan sesionar presencialmente, ser mayor de 60 años, estar embarazada, o tener algunas de las enfermedades que el propio Ministerio de Salud determinó como persona de riesgo. Inclusive propusimos que si un diputado no cumplía con eso, pero simplemente no quería venir porque tenía miedo a los contagios, válido también, que por nota manifestara al presidente de la Cámara que esa no era su intención, y entonces también se le podía habilitar virtualmente. Pero tenemos que venir a trabajar. Teníamos que venir a trabajar, pero creemos que tenemos que venir a trabajar. El presidente nos dijo, ustedes son trabajadores esenciales, lo puso así en su decreto. Y yo les digo, ¿somos trabajadores esenciales especiales? ¿Nosotros podemos excusarnos para no cumplir nuestra función esencial? ¿Por qué somos más especial que el que atiende en un frigorífico? Y con un protocolo va a trabajar todos los días. No somos especiales, diputados. No hacemos un sacrificio tremendo para venir. Es mucho menos sacrificado, sin duda, nuestro trabajo que el de millones de argentinos que enfrentan la pandemia todos los días porque necesitan cumplir con su trabajo para alimentar a sus familias. Decimos, volvamos. Y el que no quiera venir, que lo diga. No hay problema. Si hay alguien que tiene un temor, si hay alguien que tiene una cuestión de salud, que se quede, que no venga. No queremos obligar a nadie a que se contagie ni a que corra ningún riesgo. Pero el resto, los que estamos sanos, los que queremos cumplir con nuestra función, los que sentimos que le debemos algo a los argentinos, que nos pagan el sueldo todos los meses, a los argentinos que nos votaron para que demos los debates cara a cara, a los argentinos que nos piden defender nuestra fórmula jubilatoria y no permites que nos expolien nuevamente, a los argentinos que nos dicen evitar que gastemos 10.000 millones de pesos por año en una reforma judicial que no le resuelve un solo problema a la gente, una reforma judicial para los políticos. A esos argentinos les queremos decir vamos a venir donde sea, en la cancha de River, en el CCK, donde quieran, al aire libre, con distancia, pero podemos trabajar. No somos trabajadores esenciales, especiales. Tenemos que ser menos especiales que cualquier otro. Eso espera la ciudadanía de nosotros. Queremos llegar a un acuerdo. Ojalá el oficialismo mañana nos vuelva a convocar. Ojalá lo hagan, porque es horrible estar pasando esta sesión en democracia. Nosotros queremos todos, el presidente y todos los diputados, queremos esta Cámara. No queremos el papelón de que unos digan que están presentes con un protocolo inválido y nosotros, que estando presente acá, no se nos cuente y no se nos registre como corresponde. Entonces, presidente, evitémos no seguir en este bochorno de manifestaciones en minoría. Sigamos manifestándonos en minoría un rato más, si quieren, pero después levantemos esta falsa sesión que no tiene quórum, que es totalmente antirreglamentaria. Llame de nuevo a la labor parlamentaria, conversemos todo lo que haya que conversar y sesionemos como corresponde, de cara a la gente, sin escondernos en ningún lado, sin poner ninguna excusa. Muchas gracias. Gracias, diputada.